Señale, habla. Mi nombre es Matías Muñoz Valencia y represento a la institución educativa de Nuestra Señora del Carmo. Listo, seis segundos. Siete. Nueve debe. Un minuto nueve. Graba el cuadro siempre. Un minuto nueve debe durar el video. Cuarenta segundos. Faltan veinte. Sele. Faltan diez segundos. Ocho segundos. Listo.